Mi nombre es Andrea Cévez, trabajo en una agencia de marketing digital y publicidad. Una de mis pasiones más grandes es el fútbol y bueno, pues la verdad es que eso es lo que me mueve todos los días a ver cosas, a hacer cosas y en general. En mi familia son muchos primos hombres y de jugar con ellos en la privada fútbol todo el día. Mientras que en mi casa la regla y lo que mi mamá esperaba de mí eran las clases de ballet, pues yo no. La verdad es que yo los fines de semana, en cuanto pisaba la casa de mis primos, jugaba fútbol y poco a poco me fui enamorando del deporte. Tenía yo 12, 13 años, primero de secundaria y en la escuela en la que iba me metí al equipo de fútbol. Eran puras chavas de quinto y sexto de prepa, es decir, ellas tenían 18, 17 años y yo era la más chica del equipo, me decían Andreita y era como un poco la mascota de ese equipo. Pero la verdad es que jugaba, era de las titulares, metía goles y poco a poco me fui como ganando espacio en este equipo de chavas que eran más grandes que yo. Terminando la prepa me invitan a dirigir al equipo de la misma escuela, entonces me quedo como entrenadora y empiezo a desarrollar otra parte del fútbol que no sabía que podía hacer. El fútbol como disciplina ha influido en toda mi vida, desde cómo me relaciono con la gente, cómo trabajo en equipo, la tolerancia, la frustración de perder o el saber ganar y saber cómo decirle a tu rival que le ganaste. Y la liga femenil me parece una cosa increíble, desde hace un año y medio año que se lanzó, pues es una oportunidad que a mí me hubiera encantado que existiera cuando yo estaba jugando fútbol en la universidad. Tener la posibilidad de salir en la tele, de estar en un equipo, de tener prácticamente los mismos privilegios que tienen las ligas masculinas, como esta exposición. Tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica, me gané un viaje en un concurso y me llevé a mi papá y fue uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida. Me tocó ver el México-Francia, donde me pegó el chucharito, que además soy muy admiradora de él. Y me toca también ver un penal de Cuauhtémoc y me toca irme del estadio con una victoria 2-0 en uno de esos juegos, que ahorita Alemania nos acaba de quitar ahí como esa perspectiva, pero en uno de esos juegos que parecía que era histórico. Y pues creo que entonar tu himno en un estadio, gritar un gol de tu equipo y creer que lo escuchan en la cancha, es padrísimo en un mundial. ¡Gracias!